hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero presentar esta primera imagen de transformers estudio series 86 el dinobot sludge y bueno vamos a vamos a continuación a expandir la imagen y bueno y acá podemos ver a este sludge precisamente es una figura de tamaño clase líder si no me equivoco y bueno podemos ver hasta esta esta primera imagen de sludge de transformers estudio series 86 y podemos ver que al lado de él está perceptor que también es de la misma gama estudio series 86 que como sabemos hace referencia a las figuras de bueno precisamente a los personajes de espérenme un momento se me desconectó se me desconectó el internet voy a volver a conectarlo espérenme un momento ya ahora sí bueno y acá podemos ver esta esta figura bueno podemos ver que como yo ya dije está al lado de está al lado de está al lado de perceptor esta figura que perceptor es un clase de looks precisamente además además como todos sabemos estudio sirves 86 hace referencia a los personajes de transformers de la película transformers del año 86 bueno que obviamente son los mismos de generación 1 y bueno y esta es la única imagen que se conoce hasta el momento de sludge estudio series 86 y bueno y esa era la imagen que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós que me fuera chao